Muy buenas a todos, soy mega bienvenidos al canal de MadaJota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal que se agradece mucho el apoyo de esta función, ya a ver si de verdad llegan esas pinches camisetas que ha habido un problema con la compañía de aquí, ha sido de donde yo suelo recibir los envíos que no tenían ganas de trabajar y han cogido y se me dejaron un aviso diciendo tienes que ir a recogerlo y es como vamos a ver, que os cuesta de verdad traerlo a casa? Pues nada, al final han enviado el este de vuelta y me lo están volviendo a enviar, los de la página web que promociono, grandes la compañía aquí de envíos, de donde yo vivo, grandes, en vez de llamarme al timbre saber como suele ser, pues no, directamente entrando en el portal, dejan un aviso y se van, estoy literalmente cerca del buzón, puedes hacer así en el timbre y darme el este, en fin, chicos cuando me lleguen haré el sorteo de las camisetas, de las nuevas camisetas de México que ya son oficiales, Dicho esto, vamos a ver el partido de Mazatlán-Tigres, a ver que tal fue, que tal fue el partido de Mazatlán, que bueno, el primer partido pues perdió 2-4 Y luego Tigres, también perdió su primer partido, 2-3 contra Cruz Azul, un partido igualado, duro, los dos tuvieron sus ocasiones, me gustó más Cruz Azul como elaboran las jugadas de ataque que acabaron en gol, Pero Tigres tampoco se vio mal, y poco a poco, que esto está comenzando, así que, vamos a ver que tal este partido, que tal lo hicieron los dos equipos De volumen ahí va bien, ¿no? Creo que sí, creo que sí, vamos a ver, arranca el partido, vamos a ver, vamos a ver que tal, eh, vamos a ver que tal fue Vale, de momento buscando un ataque por la banda Por cierto, Aquino jugando por la derecha ahora, eh Al pobre Aquino le tienen que estar volviendo loco De jugar por la banda izquierda Como atacante digo ¡Uy, qué bueno aquí! ¡Qué buen gol! Messier Messier Ahí está, Gignac Ahí está Gignac Ahí está el francés Creo que a pase de Tobán, eh, porque se abraza con él el primero Creo que a pase de Tobán Conexión francesa Conexión francesa, pero bueno, Gignac, otro gol más de él No importa cuánto escuches esto O sea, vaya delantero, eh Vaya delantero, Gignac Vaya delantero, eh A ver Buah Vaya pase, por Dios Vaya pase Míralo Pase de Tobán Buah, vaya pase Vaya pase Le acaba de filtrar El pase es espectacular El pase es espectacular, chicos El pase es espectacular Qué golazo Qué golazo Por cierto, la segunda equipación de Mazatlán es Amarilla Uy, lo que he intentado ahí Uy, 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 si llega a entrar eso Uy, si llega a entrar eso, eh Ha salido con ganas tigres Ha salido con ganas tigres Mira, 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 mira Ay, le pega mal Creía que le iba a pegar con el interior Sabes, en plan levantando Y no ha sido así Ahí la ha tenido, eh Qué buen control Uff ¿Cómo la ha buscado? Ahí Tobán, eh ¿Cómo la ha buscado? Por lo menos Vidrio Dicen que no la tocó Alvarito Será saque de meta El control ha sido buenísimo, eh No ha pinchado el balón Luego el chut El chut no ha salido bien El chut no ha salido nada bien Ya una shield de Mazatlán El defensor Que he intentado ¿Ve usted el espacio, qué? Para que Vigón hasta la que la controle La dejan con Gignac Si acelera, se arma Si acelera, se arma Llega con el disparo Bueno Mordido el disparo Creo que si lo hubiera enganchado bien Gignac hubiera entrado, eh Porque le pillaba contrapié a Viconis Le pillaba contrapié No está mal la segunda equipación de Mazatlán, ¿no? La de tigres Ah, pues a pegar el poste, eh Son peligrosas, eh Uy, uuuh Cuidado que eso puede hacer Uy, qué parada de Nahuel Muy buena parada, eh Por cierto, vaya pelo se ha hecho Vaya pelo se ha hecho, ¿no? Uf Carlito Cuidadito ahí, Carlito, eh Madre mía A ver, Carlito Oh, qué bien Oh, qué bien Bueno, bueno, bueno Qué jugada Nada, ya está Nada, nada, era Era ya el buscar el disparo Para ver si encontraba en el córner Pero ya Mira, esa jugada ya al final No llevaba nada más Vale, ojito aquí el contraataque Buena recuperación Un 3 para 2 Esto es un 3 para 2 A la calle te vas A la calle te vas Híjole A la calle te vas Es que lo he visto claro Lo he visto claro No, 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 Córdoba Tienes que ser honesto Se te ha ido ahí ese control Y cuando he intentado llegar Pisotón Encima en el talón Pisotón en el talón Encima El talón Es una zona Madre mía Córdoba Mira que el primer partido Fue bueno de Córdoba Y ahora llega la segunda jornada Bueno Ya llega la segunda jornada Y ocurre esto Es que El pisotón Es que se te ha ido el control Has querido intentar llegar Has llegado tarde Le pisas en el talón Y ención una zona muy sensible No sé No sé Córdoba No sé Córdoba Uf, vaya pelotazo se ha llevado ¿No? Ahí Pues espérate Con uno menos a la Tigres Cuidado, eh Oh, qué bien Bueno, Gignac Se come al cuarto árbitro, eh Se come al cuarto árbitro, eh Messier, eh Vale, sí Bueno, pero Pero bueno Pero si él no es el árbitro De esto Tiene que estar alucinando El cuarto árbitro Ah, la patada es clara Entiendo que se queje Gignac Pero quejate al árbitro Quejate al árbitro Aparte El que tenía mejor visión de esto Era el árbitro principal, eh Por donde le ha dado Aparte Que le reclame a él ¿No? El cuarto árbitro que Que pinta ahí Si los que más deciden El que más decide es el árbitro principal Luego están los jueces de línea Los linieres Y luego está el VAR El cuarto árbitro está para decirle Oye, este ha dicho tal Este ha dicho cual Y poco más Y para lo del tiempo El marcador Ya está Lo que añades De tiempo añadido Al juego Me parece Muy mal esto de Gignac Esto que le ha hecho al cuarto árbitro No tiene nada de culpa El pobre En fin En fin Minutos de añadido ya, eh Chicos Uy, Nahuel Qué mala salida Uy, Nahuel Qué mala salida Espérate aquí a la contra, eh Espérate aquí a la contra Cuidado porque esto ha jugado rapidísimo Alarga un poco La viento en lámina ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Qué pasó? Es que está caído Néstor Vidrio Desde hace un minuto ¿Qué pasó? Otra golpe Y se iba a enfilar contra un futbolista Que está lastimado Y ingresa el carrito Por el número tres Del conjunto de Mazatlán Pero sí Sí ya llevaba ahí Por lo menos un minuto Este hombre Sí, bueno Y determina para el juego Porque obviamente No es tu intención El perder tiempo, ¿no? Aquí veremos La dejó ahí En el manchón penal La raspa Sanzores por arriba Chacón Si no juega la pelota Y con el Ah, por revisar penalti Sí, claro Desde luego Porque creo que no juega La pelota Nahuel, ¿no? Sí, sí Sí la juega Sí, después de que Sanzores La rosa con la cabeza Nahuel termina Parece que la toca un poco ¿No, Nahuel? No sé No sé Pero sí que es una jugada polémica A la banda A la banda está solo Eso es Qué buena parada de Biconis Muy buena parada de Biconis, ¿eh? Muy buena parada de Biconis No veo bien a Tigres, ¿eh? Está claro que la expulsión de Córdoba Influye Claro que influye Pero No veo cómodo A Tigres Sí, sí Justo triunfo de Tigres Pero aún así No se le ve cómodo ¿Sabes lo que quiero decir? No se le ve a Tigres cómodo Y sobre todo Ese arrebato de ira Por ejemplo Ahí de Ññac Esto que hemos visto ahora Aquí en esta última jugada También con el lineelo Lo juez de línea No sé No sé Un poco raro, ¿eh? La actitud Pero bueno En fin, chicos Si os gustó el vídeo Dejad un like Comentadme Cómo fue el partido Y estas cosas puntuales De lo de Córdoba Esto de aquí Último con el Niñera Y no sé Suscribiros para más contenido Activen la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta otra gente ¡Gracias!